En el vídeo anterior comparamos la Fox 32 versus la Fox 34 de 100 milímetros, pero ese vídeo estaría incompleto sin analizar la evolución de la horquilla a un mayor recorrido como está ahora la tendencia del mercado en horquillas de 120 milímetros. Bueno, para analizar qué está ocurriendo con las horquillas de mayor recorrido tenemos que recordar que las horquillas de 120 milímetros llevan con nosotros muchos años y ahora es cuando se ha puesto el foco hace unos años con el recorrido de 120 milímetros. Obviamente la horquilla que nos están presentando ahora no tiene nada que ver con las horquillas de 120 milímetros que existían hace años. Ahora hay una adaptación para Coast Country que hace más atractiva para el ciclista teniendo más rigidez con un incremento de peso aceptable y teniendo mayor recorrido con lo que eso conlleva. Pero esta tendencia es el sustituto del recorrido de 100 milímetros en las bicicletas de doble suspensión. Yo escucho muchas veces poner como ejemplo la marca Scott con su modelo Spark que tiene todos sus modelos de 120 milímetros y que está creando tendencia. Yo pienso que este no es el mejor ejemplo puesto que la geometría adquirida de la marca Vol, aunque se hicieron cambios que se hicieron y mucho, muchas modificaciones, seguramente no soportaría la horquilla de 100 milímetros de la herencia de Vol, como veis en este vídeo que es una Vol y no es una Spark. Otro ejemplo diferente y si es más válido es la nueva Orbea OID que sí ha trabajado específicamente con su antigua geometría para adaptarla a la horquilla de 120 milímetros. Y este dato es importante que profundizaremos más adelante, porque teniendo la OID recorrido de 120 milímetros el año pasado, ¿por qué decide cambiar la geometría de su bicicleta para adaptarla a horquillas de 120 milímetros? ¿Pero qué está ocurriendo en el resto del mercado? Pues por ejemplo Specialized, que es una de las marcas más fuertes en valores a nivel mundial, pues tiene modelos de 120 milímetros y modelos de 100 milímetros para que tú puedas escoger cualquiera de los dos. Por ejemplo BH te da a elegir entre 100 y 120 milímetros y te dice que tú eliges, es decir, que escoge el modelo y tú eliges si quieres 120 o 100. O por ejemplo otros modelos como la marca Trex, que es cierto de que no está trabajando con horquillas 120 milímetros, pero resalta en sus especificaciones que perfectamente podrías tener hasta un recorrido máximo de 120 milímetros en las horquillas. Como veis hay un pupurrí de variedad de marcas que apuestan íntegramente por 120 milímetros y otras que apuestan porque el ciclista elija el recorrido. Pero para aquellos que no les gusten el 120 milímetros, pero sí la rigidez de la horquilla Fox 34, Fox ha tenido la solución, que es tú puedes elegir el recorrido modificándolo tanto de 100 milímetros como de 120 milímetros, para que de esa manera prácticamente no tengan la excusa de poder tener una Fox 34 con su rigidez teniendo un recorrido de 100 milímetros. Y esto nos lleva al vídeo que hablamos anteriormente, si la Fox 34 se comería la Fox 32, puesto que ya al poder también cambiar el recorrido, pues la Fox 32 se pone en una situación más complicada o en un futuro más incierto por esto de poder cambiar el recorrido, cosa que viene muy bien y que vas a obtener mayor rigidez. Pero introducir 120 milímetros adelante en XC es una tendencia derivada de la alta competición. La alta competición cada vez más exigente, cada vez las bajadas y los circuitos son muy exigentes, prácticamente algunas partes parece más de enduro de XC y entonces requiere una horquilla de un recorrido mayor para afrontar ese tipo de dificultad en los recorridos que quieren hacerlo más espectaculares, más televisivos, llamar más la atención y eso conlleva a horquillas de mayor recorrido. Y si los profesionales comienzan a elegir esta configuración, no dudéis de que los aficionados irán detrás a elegir esta configuración. Indiferentemente, bien porque quieras o bien porque el mercado te obligue a hacerlo, puesto lo que está ocurriendo, por ejemplo, en muchas bicicletas que ya sí o sí son horquillas de 120 milímetros sin poder elegir horquillas de 100 o geometrías, como pasa con la SPAR o la Orbea OID, que son geometrías ya directamente para horquillas de 120 y no para 100 milímetros. El problema está que la mayoría de nosotros tenemos que darnos cuenta que no somos esos ciclistas ni estamos cerca de pasar por esos circuitos ni somos profesionales. Y lo primero es saber qué tipo de ciclistas somos. Eso es más difícil de lo que parece porque en nuestra mente todos nos vemos más pro de que realmente somos. Y para eso hay un meme que me gustó y vi hace mucho tiempo que decía, lo pongo aquí, decía así, esto es lo que se imagina mi madre, esto es lo que me imagino yo, esto es lo que se imagina mi novia, aquí pondré también un chavalote, mi novio, para aquellas que me siguen, y esto es lo que ocurre en realidad. Y entonces la clave es saber qué tipo de ciclistas somos y si este cambio y esta tendencia de horquillas de 120 milímetros es buena para nosotros o no es buena para nosotros. Pero esto quiere decir que yo que soy la voz discordante muchas veces, no quiero la horquilla de 120 milímetros, para nada, no digo eso. Es decir, la horquilla de 120 milímetros es necesaria que exista. La duda es que si esta horquilla de 120 milímetros es buena para ti o no es buena para ti. Y que si esta tendencia a nivel profesional y a nivel de los circuitos de XC más exigente y les puede venir muy bien, o aquel perfil de ciclista que le puede venir muy bien, tenemos que analizar si realmente esta horquilla o esta evolución que está teniendo el XC es bueno para mí o no es bueno para mí. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que cuando cambiamos de una horquilla de 100 milímetros a 120 milímetros, manteniendo la geometría de un cuadro de 100 milímetros, tiene una serie de cambios que tenemos que tener en cuenta. Lo primero que se va a afectar de forma directa es el ángulo de dirección. Vamos a cambiar el ángulo de dirección por lo menos un grado. Y esta alteración en la dirección también afectará la altura del cuadro o lo que es conocido como el stack. La postura es algo más erguida, por tanto más cómoda y centrada, aunque menos deportiva y menos aerodinámica. Pero hay más, si el stack o la altura del cuadro varía inevitablemente también lo va a hacer el reach o la longitud del cuadro, multiplicando la idea de la geometría más alta y compacta para una postura más elevada. Y no solo apreciamos cambio en el tren delantero, sino fluctuaciones en la geometría de toda la bicicleta. El ángulo del sillín también se relaja, pasando de una posición más vertical y menos pedaladora. La parte negativa viene en la subida, recibe menos peso del ciclista y tiende a levantarse con más facilidad y perder tracción. Por eso se dice que baja mejor pero que suben peor. Pero te da una ventaja que lo que hace es que facilita el desplazamiento del peso corporal hacia la rueda trasera y mejora el control en descensos verticales. Y también se evita lo que normalmente se llama la catapulta, que es cuando abusamos del freno delantero o bien chocamos con la rueda delantera con un obstáculo, sea una roca o una raíz o cualquier cosa, y nos lance por arriba de la bicicleta. Otro cambio importante es la altura del pedalier. Sube la altura de la dirección, se retrasa la posición del tubo vertical y como consecuencia se eleva el pedalier. Es importante tener en cuenta que todas las bicicletas con horquillas de 120 mm tienen el centro de gravedad más alto que las de 100 mm. Un pedalear a mayor altura de una bicicleta del corte más trail ayudará a evitar roces con raíces, con piedras, con cualquier obstáculo que tengamos en el terreno, pero perderemos ligeramente confort y estabilidad. Entonces, en esta altura del vídeo, ¿cuál es la mejor opción para mí? Pues bien, os voy a poner dos vídeos de Fox 32 y de Fox 34. Porque al final el anuncio no deja de ser un anuncio, el anuncio lo que hace es buscar el tipo de perfil de cliente para ese producto. Y por un ejemplo, si tú vas a anunciar un monovolumen, pues normalmente veréis que el anuncio es de día, con familia, metiendo muchísimas cosas en el monovolumen para indicar lo espacioso que es. Pero si queréis anunciar, por ejemplo, un deportivo, pues seguramente ese anuncio será de noche, con una música muy rockera, con mucho ritmo, chicos y chicas muy guapas. Es decir, algo que indique el típico de público que se va a comprar ese coche. Pues bien, en los vídeos que os voy a poner ahora, tanto de Fox 32 como de Fox 34, quiero que os identifiquéis cuál de ellos os sentís más identificado, si en el Fox 32 o Fox 34. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, yo personalmente me siento identificado con la Fox 32. Si os fijáis en el vídeo de la Fox 32, pues se ve luchando contra la montaña, contra la roca, contra el terreno, hace sendero, hace bajada, pero es más el perfil de ciclista que yo me imagino cuando voy a ser de ruta, cuando yo veo al saltamonte del segundo, que pegando a sus saltos y esos brincos, no es que diga que esos terrenos yo los pueda coger, obviamente sí los puedo coger, pero no con esa actitud, ni con esa manera de pegar saltos, porque no es el perfil que yo me imagino cuando voy a coger la bicicleta. Entonces ahí te puede dar pista donde va enfocada la Fox 34 y donde más va enfocada la Fox 32. En definitiva podríamos decir que si tus rutas son rutas que son por terrenos principales de pista o senderos fáciles de hacer, que para ti priorizas lo que es los kilómetros, el desnivel acumulado, el peso de la bicicleta, que las zonas donde son más complicadas te apañas muy bien con la Fox 32 sin necesidad de un plus extra, pues sin duda pues tú eres un ciclista de una horquilla de 100 milímetros. Pero si tú todo lo contrario eres un ciclista que huyes del pisteo, que te gustan esos senderos y bajadas muy exigentes, disfrutas mucho del flow, buscas sitios de rocas, bajadas muy endureras o muy complicadas, pues obviamente para ti una horquilla 120 te viene fenomenal. O lo que ahora normalmente se le llama, te has convertido en un ciclista dog country, porque ya uno cuando va a salir al monte no sabe si hace dog country, si hace dog country, si hace trail, si hace, dice yo sé que cojo la bicicleta, porque es que ya es que te lian. Para aquellos que no sepáis lo que es dog country, es más o menos pues el XC y el trail, pues han hecho algo en el medio, que es ni eres XC, ni dog country, ni eres trail, es decir, y hacen algo que es lo que están haciendo ahora mismo con las horquillas de 120 milímetros, que es una bicicleta dog country. Entonces viendo todo esto a mí me surgen muchas preguntas que tienen difícil contestación, porque si todas las bicicletas tienden a ser de geometría de 120 milímetros, ¿tener una doble sí o sí que me va a obligar a ser un perfil dog country? ¿Y aquellas bicicletas que deciden mantener la geometría de horquillas de 100 milímetros ¿forzarán la geometría con las horquillas de 120 milímetros? Si realmente no pasa nada al cambiar el recorrido de nuestra horquilla de 100 milímetros a 120 en cuadros fabricados para 100 milímetros, ¿por qué por ejemplo la Orbea Oid no ha seguido con la política de tú elegir la horquilla como años anteriores de 100 o 120 y hace un cuadro específico con la geometría para horquillas de 120? ¿Y qué ocurre con aquellas marcas de bicicleta que se hicieron con geometrías para horquillas de 100 milímetros y que nos dan a elegir entre horquillas de 100 o 120 milímetros? ¿No están dando gato con liebre cuando para el año que viene a lo mejor ya presentan una bicicleta con un cambio de geometría específica para horquillas de 120? ¿Realmente se conseguirá una bicicleta con todas las ventajas de una Dove Country sin perder las ventajas de una XC? Bueno, pues espero que haya gustado el vídeo, si es verdad que yo recomendaría que en aquellos que quieren cambiar de 100 a 120 en una bicicleta nueva, pues si la geometría no está cambiada a una horquilla de 120 milímetros, pues esperaría a ver cómo evoluciona este tema, porque puede ser que os pase como la Orbea Oid, que el año pasado hubo ciclistas que compraron esa bicicleta con horquilla de 120 milímetros y ahora la propia marca te está diciendo, no, mira que esta horquilla de 120 milímetros, donde realmente funciona y es más eficaz, es en un cuadro específico con una geometría específica de 120 milímetros. Entonces, habrá que ver cómo evoluciona el mercado y las marcas, si van a cambiar geometrías o van a mantenerlas y simplemente van a cambiar lo que es el recorrido de la horquilla. Si no estás suscrito, suscríbete y si te ha gustado, pues darle un like.